La idea de este ejercicio es dejar plasmado una vez por semana una sensación y los procesos por los que pasa una pieza hasta que finalmente cobra una forma definida. Me encontré con el libro 20.000 lenguas de viaje submarino hace nueve años. En un viaje de Colombia a México, lo leí sentada en el aeropuerto esperando a que saliera mi vuelo. Es a veces muy difícil cuando uno mira un trabajo terminado poder ver los diferentes procesos por los cuales pasó, las diferentes decisiones que uno tomó para que ese trabajo termine siendo eso que es y se termine escuchando de la forma que se escucha. De repente el aeropuerto en un bosque constituido por gigantescas plantas arborescentes. Nunca pude despegarme de esas imágenes sonoras, de ese lugar inaudito. Siempre viaja conmigo, esa imagen, junto a la misma pregunta, ¿qué habrá sido Nautilus? Bueno, esta es la primera vez que voy a hacer un diario de un trabajo así, hablándoles a ustedes y mostrándoles un poco cuáles son las diferentes instancias. ¿Qué habrá sido Nautilus? Nautilus.